¿Por qué llamó a Roger Pinto, ese familiar de Gabriela Zapata? Porque estaba extremamente preocupado con la situación del hijo de Gabriela Zapata. Si hay alguien en que se pensó en quitar de Bolivia, fue al hijo de Gabriela Zapata. Tanto que su familiar dijo que en los primeros días mantuvieron al niño escondido en Cochabamba por miedo de lo que pudiese pasar a él. Sentieron que estaba todo el peso del gobierno boliviano encima del niño. Lo que parece estar ocurriendo hasta ese momento. A ver, a ver, lo que usted me está diciendo, doctor, es completamente revelador. Porque primero me confirma la existencia del niño y segundo, no solo confirma la existencia del niño, sino me está confirmando de que la intención no era de Gabriela Zapata fugar al Brasil, sino de proteger a su hijo y que el Consejo de Refugiados pueda darle asilo al niño. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo no creo que llegó a ese punto de... Sería bastante difícil de traer a un niño al Brasil. No creo que eso pasó solo de un contacto, de una situación de desespero. ¿Se contactaron con usted? ¿Se contactaron con Roger Pinto? ¿Y cuál familiar de Gabriela Zapata se contactó con alguno de ustedes? No, hubo un par de llamadas a Roger Pinto. Esto, yo ni le pregunté qué familiar sería ese, ni lo revelaría también, porque eso sería colocar en riesgo una persona inocente que estaba básicamente buscando protección a un niño que estaba bajo riesgo, en una situación de... Es la parte flaca de la historia, ese niño. Todo el peso del gobierno está sobre él. Entonces, eso... Yo no sé quién es ese familiar, no le pregunté a Roger, ni también lo revelaría. Respeto lo que usted me dice y comparto que podría ponerse en susceptibilidad este tema. ¿No fue un contacto entonces entre Gabriela Zapata y Roger Pinto para poder... Gabriela Zapata salir al Brasil? ¿Eso está completamente confirmado? Sí, no hubo ese contacto de Gabriela Zapata. Hasta porque, si el ministro Carlos Romero dice que la inteligencia de Bolivia la está vigilando, la está monitoreando, obviamente, entonces, ¿qué el ministro Carlos Romero apresente las pruebas de ese contacto? Doctor, hago énfasis en esto, no por boyerismo, sino hasta ahora. Se ha puesto en cuestión, tanto en las pruebas de ADN, en los testimonios y en las conferencias de prensa, de la existencia de este niño. Decían, es un niño de papel porque solo existió en un determinado documento. Con lo que usted me está diciendo, doctor, me estaría confirmando de que sí, es un niño vivo, y es un niño que estaría oculto en este momento, pero que se habría intentado sacarlo al Brasil. Las informaciones que tengo son exactamente las informaciones que el familiar de Gabriela Zapata informó a Roger y sí, la sensibilidad del senador Roger Pinto deja claro que había sido una situación de desespero y es bastante probable sí que exista el niño, si no, no se justificaría ese contacto. No, seguro que sí, la lógica nos estaría mostrando que nadie va a buscar el refugio. Ahora, la fecha me es muy importante, doctor, ¿en qué fecha fue este contacto? Este contacto fue ya, fue, si no estoy engañando, en el día de la detención de Gabriela Zapata y después hubo un contacto posterior a la detención de Gabriela Zapata. ¿Cuán posterior, una semana, dos días después, donde se insistía en sacar al niño? No, unos tres días, tal vez, o cuatro días, fue en la semana siguiente a la detención, pero eso había, sí, la preocupación muy grande con la seguridad del niño. Hasta creo que por este tema, por el hecho de que había dudas por parte de la prensa, de la sociedad en Bolivia, de que la propia existencia del niño, eso colocaría más aún en riesgo el niño. Entonces, a mí me parece justificable el temor de la familia.